oiga pues nosotros ya venimos bien bien contentos ya regresamos del capricho vamos con el vaquero como es la vida del vaquero y en las vacas lambidas la ampliadas este trae permanente me decís son los rulos no de eso se siente bastante chango vea las parcelas soltaron los animales hay que recordar cuando andaban ustedes acá en el rancho con estos aterregaderos de esta vaca está hasta chimuela creo pero con arete de la juventud de hoy ya ve que todos hay naretito piensan que no creo la emoción de ver bonitos esta vaca es de esas vacas carrascalosas como que yo les quieran de esas vacas mitoteras ahí andan mira 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 te veis que se delineó la barra mira andale mira no más estaba capaz de que está comiendo que está estreñida vamos con el vaquero palmero bajas si pasas un caballo se le cansa se sube al otro y el otro se le da de arriba se sube al otro aquí andamos con el vaquero véngase a ver peter vamos a bajarnos vamos a bajarnos peter con mi vaquero este camino también nos saca para allá oiga es difícil ser vaquero no es difícil ser vaquero nada y esos caballos de repuesto ahí andan comiendo nomás son mansitos pues andele andele y ahorita cuantas vacas anda cuidando 150 todas son suyas son de mi jefe son de mi papá ah no pues está bien está bien trae pura vaca lambida ya sabes que se dan buenos lambidones ya si pues hay puras vacas blancas ahorita pues apenas las sacamos acá para las labores ahorita no pues está y todas estas labores no hay bronca se comen los los casquillos de no aquí no no hay bronca queda nada esos casquillos cuando se seca ya no queda nada en todos modos es mejor que aprovechen las vaquitas y aquí ahora se viene a cuidar las vacas y aquí trae algo para bigotarse o le traen o como ahora no pues está y por irse al norte no le ha dado ya no vuelve ahorita no han sido ya cobran mucho dinero pues ya ve que cobran mucho dinero son unos 8 mil dólares 12 mil dólares no pues mejor me compro unas vacas si oiga se le soplete a uno bien todo que si no vende los caballos no mi hijo esta es mula no no es una yeguilla ay yeguan y la que quiera pues que se los vendemos de volada verdad que si que si los venden órale Adán López saludotes andele que y están mansitas esta es mula esta está tremenda es yeguilla órale a bigoteselo ya ve que no gracias a bigotes ahorita a bigotes es la que está heladita si peter montate montate peter que ando haciendo aca por el capricho pues vine a darnos una vuelta usted ha visto una vaca montarle un caballo no yo por eso no me voy a montar jajajajaja Guadalupe Hernández saludotes yo estoy aquí desde Gil Independencia del capricho para toda la gente ya están sumidos ah tiene amigos usted allá allá tengo mis hermanas a Irma Medrano Conde y a Beatriz Medrano Conde y a los cuñados allá de parte de Jairo Medrano de aquí del capricho se la lleva bien con los cuñados si nos los llevamos son pedotes pues mas o menos si le allá si aquí ya le cortamos porque aquí no hay mucho money para andar jajajajaja mas o menos cuanto gana una persona un vaquero un chivero un borguero ahorita me andan andando 350 a diario ah usted anda trabajando pues si sabe traigo unas vaquillas hay de mías pero tomo y ando trabajando a mi papá o sea de que le pago a otra gente es un mismo la comida no hay otra cosa que hacer diario estos tiempos ya ven que no hay nada ajá a mi me da 350 ahorita diarios diarios pero llueva truene relampaguee tiene que aguantar ahí a ver si si tiene que aguantar de lunes a domingo de lunes a domingo un mes completo ya le dan 3 días a fin de mes como eh de lunes a domingo de salud a la raza del gato Tino Mijares saludotes ándele no 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 pues está bien está bien si pues se la pasa algo tranquilo pues es lo mismo como cualquier trabajo no más que si como cuando está todo el tiempo pues es lo que perjudica pero no no es nada no es cosa de otro mundo con unas buenas mangas y vámonos y luego sobre todo pues aquí cuáles envidias las envidias con las vacas con las mulas pero allá las en las en los otros trabajos parecen víboras hijo de la chingada serpientes que verdad usted solo se manda solo se manda a la hora que les guste se avienta un pedo a gusto jajaja verdad que si es que más porque ya tanto se los avienta ya están goliéndolo ya están haciendo la de pedo exacto octavio lares buenas tardes la vida de un vaquero luego piensan que es falso no pues es solitaria a gusto se se la vi en un puro face mire ándale puro whatsapp ya puro facebook y pues es la misma que andar en el pueblo y ahorita donde quiera hay internet pues si tiene tiene toda la razón jorge luis quintero aquí exacto mi jorge luis quintero aquí puro pedo al aire libre pues puro pedo like a gusto sabroso se le vente a uno y vea paisa la verdad aquí uno oxigena sus pulmones bonito le ventea sienta el viento ahorita como esta soplando Víctor Domínguez saludotes a la gente de rancho pura gente trabajadora y aquí anda mire el pitirico no le quiso subir al caballo no no yo lo redengo yo le que culpa tiene que yo le quiebre la columna vertebral verdad que no no como quiere que el toro me monte a mí o yo al toro yo al toro al toro a mí ese toro que marca es es un charol es un charol es un charol ah charolais mi meño saludos a Manuel Roca Helguera saludos al pitirico ahí está Manuel Roca Helguera saludos mi meño saludos aquí andamos ahora andamos bien cubiertos porque andamos bien mocosos cubiertos yo pensé que cubiertos de oro y plata gracias mandando del capricho ahorita le metieron una gasagada al pitirico a gusto sabrosota dice marco solis saludos a la estación frio donde anda Jago eh 同ando por el capricho oiga ejido independe se enojan cuando le dicen los del capricho porque entienden más ejido independencia del capricho Todos le dicen que el capricho Porque fue un capricho de la gente Quedarse aquí Es que la neta si fue en un capricho Que peinados se vienen a vivir tan lejos Y si fue un capricho quedarse acá Como dijo la canción Y ahora por idea Me paso por estos lares Saludos a la Aguilita Regia Buen día Pues vea acá estamos al aire libre Se nos ventean las ideas Le cae agua al tinaco Se respira aire fresco Aire puro verdad Ir el perro Vea usted nada más la agusticidad del perro En el no se la fractura Jodidos los que viven Estresados Que voy a hacer Que para donde voy a ir Vea el perro Jaime Rodríguez Saludos para usted y para el Peter Dios los bendiga Gracias Aquí andamos mi raza ¿Qué estás aconsejando? Te dijiste que le estabas aconsejando Que le montara el caballo Le monto madres Saludos a la gente de Progreso Saludos allá Al buen Dani Estefan ¿Qué Peter? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Agua con la víbora Senón María López Oiga Chago ¿Dónde es ahí? Aquí ese Por el capricho Charco Blanco Y Colonia ¿Qué? Y con... Sí, Hacienda Zaragoza ¿No? Hacienda Zaragoza y Hidalgo Estoy entre esos Saludos a la raza en Tijuana Gabriel Grijalva Torres Pues aquí estamos Mira, acá con... Con la gente Vea, son 350 pesos diarios 10 de la mañana 6 de la tarde Se trabajan De lunes a domingo Gracias, mi bello Saludos a San José de Félix Saludos a María Jaque San José de Félix A Beba Reyes Que por ahí se cortó Su uña Beba Reyes Carlos Magallanes Saludos Traen cubrebocas Para el frillal Y el aire, sí El tierregal El tierregal Acá se le meten Por las hornillas Oiga, no se le rozan Las hornillas Sí, todo Todo se le rozan Es arenoso El terreno es arenoso Sí, como no traería Las coladeras No se miraban las vacas Los coladeras que pasaban ¿Y no se le perdieron Las vacas? No Oiga, ¿y qué pasa Por ejemplo Cuando se les pierde una vaca? Pues hay que buscarla Y si no hay Razón de que se haya perdido Pues va al ministerio Allá también O sea, si se la robaron O algo Y hasta el momento No le han robado ninguna No, mejor se han muerto Así de tripado ¿Qué es de tripado? Cuando comen mucho casco De calabaza Ah, ¿también se entrepan? ¿También? Ah Es que se sobrepasan Como Ah, ¿como yo? Vea, vea ¿Qué es eso? Y me voltea a ver Si sobrepasan Así como Eh, hijo Es que yo tengo Un cuerpo de modelo Sí Sí Si se sobrepasan Y sueltan la risa Y me voltea a ver Dígale Al otro día me agigoté Un litro de ¿Cómo se llama? De majete Un burro canel Y no le pasó nada Buen día, mis chicos Saludos a mi gente De Morelos Y Alfredo B. Bonfil Desde Ciudad Juárez Lino Aro Saludotes, mi Lino Aquí está el saludo ¿Tú de dónde eres, Peter? ¿De arriba o de abajo? Yo soy de abajo Yo también soy de Morelos ¿Es de Morelos? Saludotes Allá la gente de Morelos De Bonfil Santiago de la Herradura San Miguel de la Herradura Emiliano Zapata Toda la raza ahí cerquita Y ya nos van a quitar Vámonos ya Ahí pasa Donde quiera estorba uno Aquí ya no Ya pasa por aquel lado Pasa Ah, saludotes Este camino también nos lleva Para Echarco Blanco Digo para Salud para Emilio Carranza Hola Chago Ay, por favor Saludotes Mario Cardiel Salud a la raza Emilio Carranza Buenos beisbolistas Hay en Emilio Carranza Hola y acaso Salud a la gente Charco Blanco Oiga viejo Ya nos vamos Oiga Y por ejemplo Todas las vacas Ya se les excursieron ¿Ahorita se va De hecho la madre Con el caballo? Con el caballo y el perro Ahorita las juntas voladas A ver, quiero ver A ver, échale un chiquito Ahorita pa' que no No hay necesidad Es que si las levanto Se van a empezar a mover Todas Ahorita quiero que se echen un rato Hasta las dos Tres de la tarde Fíjate Peter Fíjate Fíjate Es como un niño Ve, se echan Ahorita se me viene a la mente Luego luego A los niños cuando los llevan Al kinder Los llevan Y luego se duermen Y la merienda Yo creo que también Van a la merienda ahorita Sí ¿Verdad? Van ahorita Están comiendo Y ya están desplazando Entonces si las mueven Van a hacer lo mismo De que estaban haciendo A la mañana Y mejor que eso Si se sientan un rato Y en la tarde Vuelvan a comer Otro rato O sea ya les sabe pues Todos los años De que me he quedado No más No más No más No más No más No más Hay no más Para que vean Hay no más Para que vean Aquí es 150 Y de razón De marca Justo Holanda Salotes a la raza De San Juan De Michi Salotes a la raza De Alemán También En la mesa Al tabaco Mesa de San Antonio Luis Echeverría Todo eso En las meditas sierra Oiga viejón Échele ganas Dios me lo bendiga Ahí estamos Igualmente Un saludo Para toda la gente Que nos mira Tiene parte De Jairo Verano Al capricho De apodo ¿Cómo lo dicen? Se me dice que lo conocen Más por el apodo Ya ¿Cómo le dicen? El gallo ¿El gallo? Sí ¿Por qué? O sea Porque antes eran Los artistas Pero ya se los quitó Ya no ¿A poco era Le gustaban los mamazos? Pues antes Pero yo ahorita Ya no Hace bien Sí Ya pasan dos años Ya ahorita Con treinta años Ya no se siente igual Ya no ¿Y si aguitaba Porque le decían El gallo? No Antes no Ahora sí ya No Tampoco Entonces Que Jaime Que el gallo Ah Simón Si me acuerdo De él Sí Pépite Antes se comía Uno el mundo ¿Verdad? Sí Antes sí Ahorita ya no puede andar Uno Tampoco Peleando Le dan una tabliza A uno ¿Verdad? No No tengan miedo No No Y qué bueno A todos esos Que se los dan De gallitos Ándeles mis hijos Llegan Le dan unos tablacitos Unos mangaracitos Y gobiernen ¿Verdad? Así es Así es No No Qué bueno Ahorita está mejor La ley Porque pues está más tranquila La gente Ándele Hay gobierno Hay gobierno ¿Verdad? Oiga pero es que hay que Cada que nos ponemos pedos Y ahí andamos de fanfarrones ¿Verdad? Y luego con música Belicota Ándale mijo Bonitos corridos de antes Cadetes de Linares Invasores Primavera ¿Eh? Bertín y Lalo Carlos y Julián ¿Por qué mueve la quijada? Dices que no pito ¿Por qué mueve la quijada? Está trabado Un saludo desde Texas Saludotes Me importa Oiga Gustavo en saludarlo viejón Aquí andamos El mitote Gracias Muy amable Ándele Ahí estamos Gracias por el refresco No, no Ya sabe Échale Échale Ahí andamos Vámonos Pitirico ¿Por dónde nos vamos a ir? A las calabazas Aquí estamos Saludotes Ahí nos vemos ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.